Marleny, Susana, Juárez, Domingo Elena Francisco Ramón Tenemos este aplauso para Elena Francisco Ramón que está engalanando en esta noche este escenario de este gran salón acá en Santa Cruz Barillas Estamos apreciando la presentación de cada una de las personas de nuestras candidatas Cada una de ellas luce diferentes culpines con diferentes colores representando los cinco colores principales desde la Cosmovisión Maya Vamos a tener a bien también presentarles la señorita Marilena Juan Jiménez aplausos de parte del público Hemos presentado a las cinco candidatas que estarán peleando hoy la corona a Princesa Maya Angobal 2010-2011 Cuantas los aplausos para las cinco bellas señoritas Quienes son las cinco candidatas de la Iglesia que están en la Iglesia de la Iglesia de San Juan para que todos puedan la Iglesia de la Iglesia de San Juan y los cinco candidatos que están en el área de la Iglesia de San Juan En la Iglesia de San Juan y los cinco campos Es kono biadimos, auch ab chamiajau en kokinal, si eikie konan, gozol, et un pech bin daviddi. Ayet hun apaliti, ibi lokunabis, miman jelab no gaies bu. Iban doftzet iet tal, si eik doch iban hun hungu. Atonzet tilich, yul iban ginal, bait al gachonon haiti. Et asilzat jojot, askan no, te, te, an ag un, alhamdakzet oe an okinin yun iban ginal, akawal wajin sikli bil, ma shunkaushi, ashka kagay ala aahe, yechi somblay huno shasomil, tolio yban, yuk dolnani, lana yedashi sattrojojoshdi. Kagay pi che eitashi yu ismubal jen, eichom ani maa maa ii khatsatkan, han tak michgabeh che eil ismubal, ashka han tak maa sanir, cechiko gana, ma yechi gana yechi, nislea etzaha eskhali man, No hay nada, no hay nada. que se nos contan en la vida. Nosotros no nos mostramos ni nosotras porque nos bendices los hombres y nos damos a cada vez más. Nosotros vamos airnos a ti. Nosotros vamos a entender que nos matamos y nos vamos a entender. Nosotros nos encontramos que nos ayudan a nosotros. En el momento en que el Señor se convirtió en la vida de Dios, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!